... Largaron el premio Luvenza. Segundo turno. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera del 7, saca ventaja sobre el 1, más abierto se viene desempeñando el 9. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, pequeña ventaja sobre el 9, más abierto se viene desempeñando el 12, gana terreno por dentro el número 1, más abierto lo viene haciendo el 10, mitad de codo, con lucha en la vanguardia, 7, pequeña ventaja sobre el 9, un cuerpo lo viene haciendo el 12, abierto gana terreno el 10, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto carga el 11, gana terreno el 8, los competidores pasan por la señal de los 500, parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto, pasa a comandar la prueba el número 12, saca pequeña ventaja sobre el 10, se queda por dentro el 9 con el 7, más abierto lo viene haciendo el 8, en línea con el 11, descuenta el sal, los últimos 250 metros de carrera, rigor del látigo, pasa a comandar la prueba el 10, pequeña ventaja sobre el 12, que se resiste por dentro abierto, va resueltamente, busca la vanguardia el 8, descuenta el sal, los últimos 100 metros de carrera, y es intensa la lucha en la vanguardia, el 10 resiste el embate del 8, tercero el 12, cuarto el 11, y cruzaron el disco.